Hey, hola chicos, un saludo y bienvenido a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Bueno, tengo que decirles que tengo cómic y me armo bastante, bastante fuerte. Como pueden ver, tengo la voz un poco destruida también. Pero no quería dejar pasar de hablar de este tema que han visto en la miniatura, en el título del video, que todavía no sé cuál va a ser. Y bueno, a lo mejor voy a estar tosiendo y no lo sé. Así que, bueno, déjame un poquito de paciencia el día de hoy, ¿ok? Quizás me diría que tengo que estar descansando, pero bueno, lo cierto es que también quiero salir un poco de la cama y conversar, ¿no? Sobre estos dos temas que me parecen súper interesantes. Como ustedes saben, no es costumbre para mí en el canal hablar de ventas, hablar de si se vendió más o se vendió menos. Entonces, si un nuevo vende, si un nuevo no vende, si las acciones subieron y de despido, normalmente trato de evitar todos esos temas. Porque creo que, bueno, eso no es que no me importen los despidos, pero creo que mi opinión no va a cambiar mucho la situación. Pero también porque, bueno, creo que eso tiene, digamos, no tiene repercusión en nosotros en el día a día. Por mucho que queramos hacer las cosas diferentes, ¿no? Lo que está tomado, está tomado. Por mucho que queramos, no vamos a hacer. Pero aquí en el lado me pareció interesante, ¿no? Porque hay dos temas que se conectan aquí y que me parecen interesantes, ¿no? Y que no es necesariamente con el tema de las ventas, sino con el tema de las excusas en cuanto a las ventas. Para muchos de ustedes seguramente deberían iniciar con el tema de Xbox, ¿no? Porque, bueno, aparentemente para un gran grupo de personas, yo soy un sonje, ¿no? Siempre me dice eso. Yo realmente lo que soy es un videojuegos que como tal, pues juega a lo que le gusta sin importarlo de plataforma donde se encuentre. No tengo ninguna versión de ninguna marca, bueno, excepto Gigabyte, pero ellos no son de videojuegos. Y Apple, ¿ok? Pero, bueno, más allá de eso, el tema es que no tengo, o sea, no me voy a limitar nunca a un videojuego solo porque tengo una plataforma que yo podría considerar que no me gusta. Cosa que a mí me da igual, porque a mí no dejan de gustarme o no a ninguna plataforma, ¿ok? O sea, a mí, Xbox, Playstation, Nintendo, la plataforma como tal, no me dice nada. O sea, no es lo que me vende, sino a sus juegos, ¿ok? Entonces, pues, eso yo no tengo ningún problema. Pero para mucha gente, yo soy sonje. Pero será porque opino, ¿no? Pero el tema es que cuando yo opino lo de mi posición como videojugador, yo no me la voy a tirar de analista financiero ni de analista económico. Por lo tanto, pues, pretender que yo conozco el por qué se hacen muchos movimientos de estos, ¿no? No es algo que voy a hacer, porque a lo mejor, si de verdad fuera buena analista, ojo, yo supiera esto, estaría, pues, a la dirección de alguna de estas empresas ganando muchos millones con mi CEO y no aquí dándoles mi opinión a través de YouTube. O sea, entonces, muchas de estas personas que hacen estos análisis, pues, les digo, bueno, si eres tan bueno, ¿qué haces haciendo análisis y no, pues, manejando, ¿no?, en alguna de estas empresas. Pero lo que me causa un poco de gracia justamente en hablar de estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de ayer sale la noticia acerca de la situación de Bungie. Porque, aparentemente, ustedes saben que hace algunos años, cuando Sony compró Bungie, fue una compra bastante rara. Fue un movimiento telúrico, diría así, porque, bueno, Bungie era una empresa que estuvo mucho tiempo conectada con Microsoft, que se separó y se fue con Activision, y también se separó de Activision. Entonces, ya se veía que era una empresa que muestría sus cosas, ¿no? Y la verdad es que Bungie no ha hecho absolutamente nada de Destiny. Fue en Destiny y Destiny 2. Y eso es todo lo que han hecho con la empresa. O sea, sí, en algún momento fueron increíbles de Halo, hicieron bastante juego. Así como algunos juegos para PC que llegaron a hacer en su momento. Pero, bueno, no sé, Bungie ha tenido esta, digamos, rama como... Ha sido esta empresa como mítica, ¿no?, por algún motivo. O sea, no me parece a mí, no sé, una CD Projekt o un Autism para tener esta reputación. Pero, bueno, allí está, ¿no? Ahora, tampoco se puede decir que Destiny se enfreca en su juego. Creo que no, digamos, no es el juego más popular. Y quizás no está dando todos los resultados que se espera. Pero tampoco lo podríamos llamar un fracaso. Ahora bien, digo todo esto porque cuando PlayStation compra Bungie, ¿verdad? Esto fue un movimiento sí bastante raro. Porque, bueno, PlayStation se hace con una empresa que anteriormente era de Microsoft. Y entonces, pues, se dan toda esa pelea. Y toda esa guerra de consolas se aviva bastante, ¿no? Pero el tema es que desde entonces no hemos visto realmente ni nada positivo que haya traído Bungie a lo que es PlayStation. De hecho, me atrevería a decir que ha sido mal o negativo porque hasta ahora te sabemos que fue gracias a Bungie que se quince la... Que se canceló todo el trabajo que llevo de Naughty Dog en The Last of Us Part II. Lo curioso y lo que me hace pensar ahora en todo esto es... Si esta Bungie, que ahora, pues, como ustedes saben, PlayStation va a despedir a mucha gente. Y quizás me estoy expresando un poco porque, bueno, son muchas ideas, ¿no? Y va a despedir a, creo que alrededor de 330 personas. Pero algunas de ellas, creo que como 170 son despedidos. El resto van a formar un nuevo estudio. Y otro grupo de estas personas se van a ir a otros estudios de PlayStation, ¿ok? Entonces, digamos que se despiden porcentaje importante, se despiden de Bungie, pero no todos se despiden de la industria directamente. Sino que Bungie, pues, ya van directamente a formar un estudio nuevo de PlayStation, ¿ok? Algunos otros van a ser parte de otros estudios de PlayStation. Y hay otro grupo que sí, se va a ir por completo y están despedidos, ¿ok? Pero, ¿por qué digo esto? Bueno, porque cuando PlayStation compró Bungie, aparentemente hubo muchas cláusulas de independencia. Es decir, que Bungie iba a poder sacar su voz donde quisiera, que iba a ser con todos los voos que están produciendo lo que quisieran, etc. Pero parece que también que iban a tener independencia y como que eso no iba a poder hacerse con el control de Bungie. Pero, al parecer, había unas cláusulas que determinaban que esto iba a ser siempre y cuando ellos cumplieran con una serie de metas financieras. Es decir, pongan, ok, tú vas a continuar con toda tu independencia y vas a estar fuera del control directo de lo que son, en este caso, Herman Hulls, que sería como la cabecilla de Sony en la parte software, siempre y cuando, pues, no sé, tú produzcas mil millones de dólares al año. Esto es una cifra que me estoy inventando, solo por darles el ejemplo, ¿no? Y, bueno, si esas cifras no se dan en un periodo determinado de tiempo, entonces ya PlayStation tiene el derecho a tomar control, ¿ok? De lo que es la empresa. Entonces, podemos decir, esencialmente, que todo lo que ha llevado, porque recordemos que ya Bungie había despedido anteriormente, que todo lo que ha llevado a esta situación ha sido 100% culpa de Bungie. Y que a partir de este momento, al parecer, entonces PlayStation va a controlar la empresa y a tomar las riendas. Ok, ya, pues, haciendo lo que ya di en un principio, en este momento va a despedir a un número de personas, donde algunas van a formar un estudio nuevo, otras van a ir a otro estudio de PlayStation, y otro número de ellas, pues, sí, va a ser completamente despedida. Entonces, si esta empresa es la que terminó decidiendo que PlayStation, porque Naughty Dog, tenía que cancelar de la supo parte 2 el multiplayer, porque no era solo suficientemente bueno, pues, te hace un poco cuestionar, en realidad, o sea, si eran los mejores como para haber dado ese tipo de opinión, porque a lo mejor ahora no hemos perdido de un cuero azul, debido a una empresa que parece que no ha impuesto el rumbo. Las expansiones de Nintendo y más recientes no han sido las más exitosas, pero han sido realmente expansiones así que hayan atraído o que hayan sido recibidas con el mismo fervor de antaño, lo que quiere decir que quizás, pues, no es la misma empresa que en un momento tenía un poco ese toque de miras, y quizás lo que ellos no vieron en plen de la supo parte 2, pues, justamente porque no eran, porque eran incapaces de verlo, o por la misma, digamos, mediocridad a la que quizás se ha convertido en Bungie. Entonces, esto me parece bastante gracioso, ¿no? Porque, evidentemente, no saben cuánto produce, cuánto le da, y sí, pero, o sea, se suponía que Bungie iba a, le iba a dar a Sony, ¿no? Iba a hacerle recuperar esos 3.600 millones, una cantidad real, muy altísima por el estudio. Me imagino que en un determinado tiempo que Sony, pues, tendría las ideas. Y esta hombre, pues, eso no se ha visto, realmente no ha visto la parte positiva de la compra de Bungie respecto a haberle comprado. Todo este preáculo, hablando de Sony, y de los despidos, y de los negativos que estuvo esto, lo digo porque hay, como ustedes saben, en el último reporte financiero de Xbox, ¿ok? Se habla de que, bueno, del punto de vista de las consolas, han vendido un 42% menos de consolas, lo cual es una tragedia, de mi punto de vista, en cuanto a lo que se refiere a la console como tal. Ya saben que, bueno, que Microsoft está tomando otro rumbo, que, evidentemente, pretender competir el número de consolas vendidas y hacer de eso su principal, digamos, forma de ingreso, encuentro limpias, etcétera. Evidentemente, no es la clave, o el camino que Microsoft va a poder, digamos, recoger sus frutos. Yo lo dije, lo mejor que le puede pasar a Microsoft es volverse completamente una tier party. Aunque pueda seguir sacando su consola y tener, pues, su sistema y su ecosistema basado en una consola, el hecho de convertirse en este tipo es una gran ventaja, ¿ok? Pero todo esto viene porque, mientras hay un discurso constante que escucho de parte de las personas, ¿ok? Que habla, porque aparentemente tengo entendido que las ganancias, los ingresos de Microsoft en el último, digamos, periodo, han aumentado un 44%, ¿ok? Pero ese 44% todo el mundo dice, sí, pero es que se lo deben a Activision, ¿ok? Si no hubieran cumplido Activision, hubieran perdido un 7%. O sea, en vez de aumentar los ingresos, los ingresos hubieran sido de menos un 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Lo cual es que es cierto, pero no entiendo por qué el discurso viene, es que se lo deben a Activision y sin Activision no tendrían eso. ¿Y qué más da? O sea, el tema está en que tanto Sony como Microsoft han comprado estudios justamente para generar más ingresos. Si los ingresos de Microsoft ahora son de 44% y hubieran sido de menos 7%, comparado con el mismo periodo del periodo anterior, pues lo que estamos diciendo es que la compra de Microsoft ha sido mucho más acertada que la compra de PlayStation. O sea, no entiendo por qué quitarle mérito, ¿ok? Como diciendo, bueno, pero es que si no comprabas a Activision entonces hubieras ganado menos. Bueno, pero es que justamente la compré para ganar más y es lo que justamente ha ocurrido. Independientemente de que yo hubiese en un momento determinado recibido menos 7%, lo cierto es que le ha dado un 44% más. Te guste o no te guste, Activision le pertenece a Microsoft y pretender separar ahora esos ingresos y que, bueno, a veces los debes a Activision, da completamente igual. O sea, Activision es de Microsoft, señores. Entonces utilizar esa excusa me parece que no tiene ningún asidero porque entonces si PlayStation dice que ha perdido mil millones, por ejemplo, o que eso tiene un 10% menos de ingresos respecto al mismo periodo del año anterior, vamos a decir o va la gente a decir que eso se lo deben a Bungie. Es que Bungie es la que le está haciendo perder. Bueno, pues no. O sea, Bungie era de Sony. Sony fue la que invirtió y a Sony le ha salido mal el juego. No, estoy diciendo que lo haya hecho porque no sé realmente cuál es la situación en cuanto a ganancias. Lo que se dice es que evidentemente Bungie no ha dado los números, mientras que Activision sí ha dado los números. Y ese es todo el punto. Porque da igual. Si el año que viene, pues gana solo 5% o 10%. Lo importante es que mientras le esté de un mayor número de ganancias en el mismo periodo o igual, lo cierto es que esté ingresando igual o más que el periodo anterior, sea que haya tenido que comprar Activision o no. Entonces pretender separar esto, ¿ok? Como si fuera algo que, bueno, o sea, no, bueno, pero te lo digo, sí, ok, pero también habría que ver este Betel, ¿no? Porque yo no sé cómo, si Betel le ha hecho perder dinero a Microsoft, por ejemplo, podríamos decir que a lo mejor está Field y Redful no tuvieron, digamos, la ganancia que se esperaba o el mismo juego este de Hellblade 2, ¿verdad? Y todo eso me está diciendo, bueno, pero es que gracias a eso también fueron compras que hizo, ¿verdad? Pero en ese caso sí estarían diciendo que sería por culpa de Microsoft. O sea, no es que decir que te manda Microsoft a comprar todos esos estudios perdedores o lo que sea. O sea, es un completo sin sentido. Tanto PlayStation como Nintendo como Microsoft cuando compran un estudio o crean un estudio y lo hacen con la intención de ganar más dinero. Microsoft compró Activision PlayStation Comprie y Bungie. Si ahora, pues, este estudio le está produciendo a Microsoft un 44%, pues Microsoft está produciendo más 44%, ¿te guste o no? O sea, esa separación no tiene ningún sentido. Repito, porque Bungie es de Microsoft. Entonces creo que está comparativo y es interesante desde ese punto de vista a la hora de entender cómo funciona el cerebro de estas personas que viven en guerra de consolas, ¿no? De ambos lados, ¿ok? Y me refiero a muchos youtubers que están atacando y diciendo que Microsoft está mal, Microsoft le está yendo muy mal porque bajó, creo que el apartado de consolas le está yendo mal. Es cierto que le está yendo mal en cuanto a venta de consolas. Eso se puede decir, no hay ningún problema. Pero hay que decir que Microsoft está en la mierda, que Microsoft está mal porque tiene solo 44% más, cuando si no hubiera comprado Activision tuviera menos 7%, y esto lo que significa que realmente Microsoft no está haciendo bien las cosas. Al contrario, haciendo bien las cosas que tuviera pérdida. Obviamente Microsoft ha hecho una inversión que está dando sus frutos, que es justamente darle esa ganancia. La pregunta es, ¿estos mismos canales han hecho, ok, ese mismo análisis o estudio financiero para decir lo que ha hecho o aportado Bungie en estos años a las arcas de PlayStation? Porque al final del día me tendría que decir que la compra, repito, como dije antes, la compra de Activision ha sido mucho más inteligente por parte de Microsoft que la compra de Bungie por parte de PlayStation. Porque lo más curioso de todo esto es que mientras Bungie parece haber tenido una, digamos, influencia directa en la cancelación, como dije, del multiplayer de Last of Us Parte 2, parece que nadie le ha dicho a Sony que la gente no quiere compro. Ok, y ojo, yo no le he jugado, yo no puedo decir si está bien o mal, pero todas las sensaciones que tengo, todo lo que me han hecho la meta y todo, es que parece que es un juego que no va a tener éxito. Ojo, yo no quiero que fracase. Bueno, no, al contrario, yo quiero que fracase. Yo quiero que fracase y normalmente no sé si las personas que quieren que las empresas le vayan mal o lo, pero es que cuando un público te ha dicho no queremos algo, esto no es lo que queremos de ti y tú insistes en ir por un cierto camino porque te compraste a Bungie justamente para hacer un juego como servicio, vas a hacer un juego como un servicio, vas a hacer una serie de juegos como un servicio que ahora está echado un poco para atrás. Oye, pero que hemos cansado de decirte que eso no es lo que queremos y lo que queremos es a PlayStation que hace otro tipo de juegos, ¿no? Y aunque hay vido gente que pasa a cabo de ejemplo, ah, pero ¿qué es Helldivers? Lo primero que es Helldivers no es un juego de un estudio de Sony, Helldivers es un juego que se le comisionó a otro estudio para comenzar por. Y segundo es la segunda parte de los juegos que ya habíamos visto y que ya conocíamos, ¿ok? Y que lo que realmente cambiaba es la perspectiva porque es esencialmente el mismo juego, pero ahora desde una perspectiva en tercera persona viene de una perspectiva cenital. Entonces, Concord es un juego que honestamente, visto y visto, quizás lo que nos conviene a nosotros como jugadores es que fracase de manera tan estrapitosa que PlayStation termine de entender qué es lo que nosotros como jugadores queremos de PlayStation. Al menos yo, y por lo que entiendo, la mayoría de personas que ven este canal y mucho de lo que con las personas que converso con quien es a una PlayStation, ¿ok? Que nos siga trayendo juego como lo que siempre nos ha estado trayendo en vez de invertir tanto dinero en juegos como servicio que la mayoría no quiere porque además juegos como servicio pueden hacer otras empresas. Nosotros queremos un goso Tsushima 2, queremos el Cold War, queremos ser Uncharted, queremos el Astro Bolt, queremos esa Sony que era creativa y que hace un montón de juegos que normalmente pues era un novedoso, digamos de nuevas propuestas, ¿ok? No queremos un nuevo Hero Shooter, no queremos el nuevo juego de multiplayer de turno. Entonces, pues en ese aspecto, fíjense que parece muy raro que Bungie haya hecho directamente la selección de The Lens of Frost partido de multiplayer y sin embargo Sony esté pues dale que dale con el Concord y a sacarlo y vamos a tirar millas, ¿no? Porque les haya ido bien como si el driver que era una IP un poquito más probada y que el Concord pues no. Entonces, no sé, repito, yo la verdad es que no termino de entender bien entonces las críticas que se le hacen a Microsoft porque incluya o porque es que tú estás incluyendo a Activision, claro, porque la compró y obviamente lo que nos mostraba que ha sido una compra inteligente mientras que la compra de Bungie y Rehacelo. Entonces, pues la verdad es que creo que si se va a criticar un caso tendría que hacer también otras críticas, ¿no? Ahora, por supuesto, en este momento podríamos ver que es una Bungie que cambia bajo el control de PlayStation pero lo cierto es que PlayStation fue quien aceptó un instrumento de juego y evidentemente no han funcionado y no funcionaron además aparentemente mil millones, no sé si de esos tres mil seiscientos o fueron mil millones tradicionales se destinaron justamente a mantener lo que era el talento que ya tenía el Bungie recordar el que se supone que se invirtió para que la gente no se fuera para que se quedaran allí etcétera, etcétera y entonces, pues ahí se hizo todo eso y al fin y al cabo se está despidiendo un montón de gente y en dos oportunidades porque simplemente el estudio no está dando los lucros así que, bueno vamos a ver qué queda todo esto pero esa es mi opinión en particular acerca de este caso y bueno a ver entonces cómo continúa muchas gracias espero que no haya divariado mucho no me siento para nada bien pero debería algo de lo que quería hablar un saludo y nos vemos siempre en el próximo video de hoy hasta luego